Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal Y bueno gente como pueden ver estamos en otro lugar Estamos en un lugar nuevo para ustedes Digo para ustedes porque oficialmente ya tengo mi pieza La verdad gente estoy muy contento, muy feliz Este va a ser el nuevo lugar donde voy a estar grabando todos mis videos La verdad que estoy muy contento, muy feliz Porque los que me siguen hace mucho Saben que yo desde muy chico quiero tener mi propia pieza Y ahora con 19 años, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio Mis viejos pudieron hacerme la pieza Y yo también trabajé para esto Yo ayudé la gran mayoría en hacer todo La verdad que estoy muy contento Muy feliz por tener mi propia piecita Por poder tener un lugar, un espacio para mi La verdad que estoy muy contento porque actualmente puedo grabar videos cuando quiera A la hora que sea, el momento que quiera La verdad que nadie me puede joder, nadie me puede voltar Puedo gritar sin que nadie me joda las bolas Sin que nadie me diga nada Y nada, tengo literalmente una pieza para mi solo En el cual puedo crear contenido Y puedo grabar las veces y las horas que yo quiera Así que nada, se vienen muchísimas cosas Se viene muchísimo contenido La verdad por ahora la piecita está bastante humilde Tengo acá mi camita, tengo ahí un placar Les prometo que con el tiempo voy a ir trabajando Y voy a poder comprándome mis cositas Mejorando el fondo Me voy a comprar otro mueblecito Un poquito más fachero Vamos a pegar póster No sé, vamos a hacer muchísimas cosas que quiero hacer para mi pieza Pero bueno, todo con el tiempo Con el trabajo y con el tiempo se va a lograr Así que nada, prácticamente ustedes me van a acompañar En lo que vendría siendo todo esto En todo el proceso Este es el primer video que se va a ver en mi pieza Y yo creo que con el tiempo y con los días Todo se vaya viendo las mejoras Las mejoras en el setup Y nada, la verdad que estoy muy feliz Y muy contento por eso La verdad estoy bastante desaparecido en YouTube Quiero pedir disculpas a todos y a cada uno de ustedes Porque yo sé que siempre hay alguien que está esperando algún video Que está esperando que yo suba algo Y la verdad que estoy bastante vago Pero bueno gente, la verdad es que ustedes saben que mi contenido Y todo lo que yo hago viene en base a mi motivación y mis ganas Así que nada, prácticamente cuando no tengo ganas de grabar O no tengo una buena idea Prefiero no grabar Y simplemente pasar el tiempo Hasta que se me ocurra una buena idea Y pueda volver a grabar Como esta Así que nada, no la quiero hacer tan larga Ya básicamente dije todo lo que tenía que decir Hoy como el lleno del título Vamos a estar haciendo un video Que se me ocurrió literalmente ayer Ayer estaba navegando por las zonas de YouTube Como siempre Y me apareció un video de un chico Que estaba comiendo por mil pesos a los argentinos Y la verdad que me pareció muy buena idea Para hacerlo acá en el canal Y dije, bueno ¿Por qué no lo puedo hacer yo, no? Vamos a ir al supermercado Vamos a ver qué onda Qué podemos comprar para comer Yo la verdad Actualmente estoy pensando Y no tengo ni puta idea Qué vamos a poder comer Pero bueno En el transcurso del video Vamos a ir viendo qué vamos a comer al final Así que nada Quédense para ver eso Y bueno gente Nada, la verdad Estoy muy agradecido por el apoyo Que siempre me hagan los videos Cada vez tengo más apoyo Cada vez tengo más aguante Y la verdad que eso Me la sube muchísimo Y me hace sentir muy muy especial Así que nada Gente, los quiero mucho Muchas gracias por el apoyo de siempre Así que nada Loco Vamos a ir al supermercado Y vamos a ver Qué podemos comprar Con solamente mil pesos Aquí Bueno gente Ya estamos yendo al supermercado La verdad Iba a ir al supermercado Que está cerca de mi casa Que está a dos cuadras Pero Para grabar ahí Para eso me quedo en mi casa No grabo nada Estoy yendo a uno más lejos Que está a cinco cuadras Uff Qué lejos que está, ¿no? Pero Bueno Estoy yendo a ese Espero que me dejen grabar Espero que No No le jode al chino Pero bueno Si le jode Que la chupe Ni cabía Estaba pensando En decirle al chino Que Nada Voy a grabar Pero yo creo que Va a ser mala idea Porque el chino te va a decir No Nene No quiero que ir a ir al supermercado Así que nada Vamos a ver Qué onda Vamos a ver precios La verdad Estoy pensando Que voy a comprar Así Pensándome en frío Voy a comprar No sé Fideos Algo de eso Como Para sacarme del apuro Pero bueno Qué sé yo La verdad Tengo mil pesos Negosillo No tengo nada más Así que nada Vamos a ver Qué podemos comprar Y nada Eso Lo único que pido Gente Que no me raven Porque Nada Quiero seguir con ese Lo viste Como que hay persona Así que Nada Loco Estamos yendo Espero Que el chino No se retire Y me deje grabar Loco Porque Si no me deje grabar Me voy a tener que ir A otro chino Que está más lejos Todavía Y a Alta Paja La verdad Que Alta Paja Gente Bueno gente No soy yo Pero bueno Tuve que Pasó el video Porque pasaron En un grupito De pibes Dije Mal ahí Me re llorearon Y no No me lloraron Nada Pasó piola Yo dije Mal ahí Soy pollo Pero no No pasó nada Todo piola Ya Estoy llegando al chino Así que A la trago La gente Ya está en el supermercado Ahora Vamos a ver Que podemos comprar Voy a ir a mostrar Un poco los precios A ver qué onda Y nada Vamos a ir A la sección De las chinitas A ver qué onda Que podemos comprar La verdad Que Los precios iguales Esta galletita Está un 300 Por ejemplo Bueno Esta 500 pesos Mío What the fuck Mira esta 800 Me compro esto Y no como Gente La verdad Que Nada Yo creo que Tema de galletitas No La onda Es ir Algo Para comer Y nada Así que Voy a ver qué onda Yo voy a ver Los precios De la salchicha Y esas cosas A ver qué onda Miren mi facho Estoy re fachero Literalmente Cerré Notas que fui al chilo Más cerca Pero Bueno ¿Dónde están Las salchichas Y esas boludeces Acá Bueno gente Yo estaba también Pensando en el arroz Pero la verdad Es que el arroz Está bastante caro Gente Miren 700 800 Están mil pesos Este arroz Mío Wtf Está muy caro Todo Miren ¿Dónde está ese? 1300 1400 2000 pesos Este arroz Mío Bueno Pero Este es grande Pero Wtf 1700 Boludo Nada Literalmente Estoy en la mierda No sé qué comprar Gente O sea Arroz Creo que no Porque está muy caro Todo Pero bueno Vamos a ver A la sección De fideos Gente La verdad Que no sé Qué comprar Los fideos Están todos mil pesos Algunos están 600 Yo creo que me voy a comprar Un fideo En que está 600 Y me voy a comprar Un queso rallado Porque lo que tenía pensado Era salchichas Patis Pero Por lo que vi No O sea Los patis están muy caros Están todos 800 O 500 pesos Y creo que no da Pero bueno Ahora voy a preguntar A las salchichas A ver dónde están Porque no las encuentro Y nada Voy a ver qué onda Si no voy a llevar Un paquete de fideos Con Un queso rallado Algo de eso Porque la verdad Está todo caro Gente Bueno gente Al final Me decidí por esto Vamos a comer Esto Por solo un día Por mil pesos Creo que está muy bien Un paquete de salchichas Y unos fideos Los fideos Están 600 pesos Las salchichas Están 400 Ahí las encontré Soy un paja Están al frente de todo Y como tarado Di vuelta en el supermercado Como 80 veces Así que nada Vamos a pagar Y vamos a ver qué onda Bueno gente Recién salvo del chino La verdad Que Básicamente Todo Está muy caro Literalmente Lo Lo que pude comprar Fue esto Un paquete de salchichas Y unos fideos La verdad Está todo caro La gente Literalmente Viene al supermercado Acá de mi barrio Y está todo A mil pesos Un paquete de fideos Está a mil pesos Vi un paquete de fideos Que estaba 1700 O sea Una locura amigo Como le decía Literalmente amigo Está todo caro Las salchichas Estaban todos 800 pesos Había una salchicha De mil pesos Amigo What the fuck Lo que quiera Yo rompí Amigo Tenés que tener Creo que Hoy en día Si o si Para una familia Dos mil pesos Lucas Tres lucas Para comer bien No más Y eso Que estamos comprando Esto O sea Imagínate Una familia Con Grande Que tiene No sé Dos o tres Pibes Boludo O sea Como carajo Haces La verdad Que bueno Conseguimos Lo que quería hacer Era Comprar algo Por mil pesos La verdad Que Nada Estoy bastante feliz Con mi compra Yo Estaba pensando En comprar arroz Y un queso En un momento Dije Bueno Compre unos fideos Y un queso rallado Pero dije Re triste Comer eso Así que nada Me decidí Por la sachicha Literalmente No encontraba El lugar Donde estaban Las sachichas Estaba al frente De todos Por eso No pude grabarlo Porque estaba al frente Del chino Ya me estaba viendo mal El chino Porque prácticamente Estaba dando vueltas Y vueltas Y es menos sospechoso Un chabón Con un teléfono Viste Dando vueltas En un chino Se puede malinterpretar Está bien Porque claramente Hay muchos casos De mucha gente Que va a grabar El chino Y después Lo terminan lloreando Así que nada No me dijeron nada Por suerte Yo pensé que Me iban a cagar A pedos El chino No me dijo nada Realmente Así que nada Yo creo que no me dijo nada Porque no se dio cuenta Que estaba grabando No se dio cuenta Ni en pedo Pero Nada Fui bastante cagado Igual a grabarlo Porque ya veo que Grabo El chino Me caga puteada Y tengo que borrar el video Pero nada Salió piola Y nada Creo que se puede comer Por mil pesos Ahora llego a casa Y grabo Haciendo esto El plato del día Así que nada Estoy feliz Pude concretarlo Lo que quería hacer Comer por mil pesos Así que nada Se puede Por ahora Se puede Y bueno gente Recién Llego a casa La verdad que Nada Me quedé de calor Hace ratito Llegué Hace un ratito Desde que grabé El último clip Porque bueno Quise llegar Lavarme la cara Tomar algo Prender el aire Porque literalmente Me estaba muriendo Hice 5 cuadras Y casi me muero Pero bueno Hace muchísimo calor Así que nada Esta va a ser nuestra comida De hoy Por simplemente Mil pesos La verdad Hoy en día En Argentina Claramente mil pesos No es nada Pero bueno Hoy por suerte Pudimos comprar esto Y pudimos comer Con esto Yo creo que esta comida Puedo rendir Para dos personas Tranquilamente O sea porque es Un baquete de fideo Y tres atuchos Para cada uno O si no Para una persona Puedo rendir Una comida Al mediodía Y otra A la noche Porque también Puedo rendir Puedo tomar la mitad De un paquete Ahora Y un mitad De paquete De la noche O tres atichas Ahora Y tres atichas De la noche O sea yo creo que Rinde Para dos comidas Pero bueno Sacando de eso Me valió Mil pesos Dos cosas En el supermercado O sea Es una locura Lo que si me llamó La atención Gente del supermercado Fue El arroz Literalmente El arroz Estaba Muy pero muy caro Amigo Estaba todo Creo que ningún paquete De arroz Bajaba de los mil pesos Creo que El único Que el único Que bajó De los mil pesos Estaba 800 Literalmente Se me iba Todo el presupuesto Es solamente Un arroz Y alta paja Comer arroz Solo No voy a comer Arroz Solo negro Nada Bueno la verdad Que vine con las expectativas Bastante bajas Porque yo pensé Que iba a poder Comprar otra cosa Es más Yo pensaba Dije bueno Voy a comprar un fideo Voy a comprar Sachecha Me va a comprar Un jugotán No Que jugotán negro No pude comprar Literalmente Nada Así que nada Vamos a cocinar Y vamos a comer Y vamos a comer Y bueno gente Vamos a comer Provecho para todos La verdad que nada Por mil pesos Un plato así de comida La verdad que se agradece Y nada loco Pudimos concretar La misión de hoy Que fue comer por mil pesos Espero que les haya gustado Si es así mi gente Por favor denle muchos likes Suscríbanse Y activan la campanita De notificaciones Para enterarse Cuando yo suba Nuevo video Así que nada gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Nada Si quieren más videos así Por favor me lo ponen Abajo en los comentarios Yo lo voy a estar leyendo Y nada loco Aprovecho para todos Voy a estar comiendo Y nada Gracias por ver el video Hasta acá Si lo vieron Los quiero mucho Y nos vemos Hasta la próxima Chau 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 Chau